Bueno, yo soy Juan Carlos Garcés, trabajo para Intel como la persona que está a cargo del negocio de computadores y hoy estoy acompañando a nuestro socio de negocios HP en el lanzamiento de la máquina Victus 16 que nosotros pensamos que junto con HP esta máquina va a democratizar el acceso a las máquinas de creadores de contenido y de gaming porque es una máquina que tiene la última generación de procesamiento y unas características muy importantes de conectividad, de velocidad, de control del proceso que permiten a los jugadores jugar donde quieran y a los creadores de contenidos tener una máquina muy, muy capaz en sus manos que pueden llevar a cualquier parte. Mira, una de las cosas interesantes que tienen es que son muy finitas, de poco peso, pero tienen una potencia, digamos, una potencia de cómputo, una potencia de trabajo, digamos, similar a las máquinas de alto desempeño. Fue una cosa para nosotros supremamente interesante porque para nosotros el contacto con ustedes nos da, digamos, mucha visibilidad de lo que está viendo el mercado, de qué cosas son valiosas para el usuario final, de cómo disfrutan o no disfrutan las características que nosotros traemos al mercado y ver la dinámica que se generó con la competencia, cómo las máquinas respondieron a lo que ustedes les pidieron, cómo se generó, digamos, ese primero aprendizaje de ese juego y luego la competencia en sí nos mostró que la máquina les permite lo que nosotros queremos, que es acercar el gaming a personas que, por ejemplo, como ustedes, no es el día a día y sin embargo pudieron hacer un desempeño notable en el juego. La máquina versus lo que había antes de HP en el mercado, pasamos de 15.6 pulgadas a más de 16, pero el chasis, como van a ver, es mucho más delgado y más liviano. ¿Eso cómo se hace? Pues reduciendo los marcos, haciendo que la relación pantalla-cuerpo sea más grande. La pantalla cuenta con 250 nits de brillo y tiene tasas de refresco hasta de 144 Hz, dependiendo de las configuraciones, pero realmente es una pantalla muchísimo más avanzada de lo que había en el mercado del lado de HP. Y lo que más, digamos, podemos contar de la máquina es que es un tema medioambientablemente sustentable. Es un tema de sustentabilidad que es principalmente lo que HP se está enfocando a ser líder en la industria de tecnología. Entonces, parte de los materiales que encuentran en el chasis de la máquina dentro del mismo producto son con plástico reciclado del océano. Entonces, eso importa mucho para las nuevas generaciones, de que la misma marca, desde el producto, más allá de todas las campañas sociales y medioambientales que tiene HP, pero el mismo producto ya cuenta con estas ventajas y cualidades que lo hacen un mejor producto al final de cuentas.